Hola, soy Carolina Torres, directora de Servicio Poli. El día de hoy quiero contarte cuáles son nuestros canales de atención y cómo puedes acceder a ellos. Acompáñame. Ingresa a nuestra página web desde tu celular o tu computador y conoce los siguientes canales. Smart Campus es tu canal de autogestión. Aquí podrás realizar diferentes solicitudes como consultas, actividades y novedades. Geeko es tu asistente virtual del Poli. Él responderá tus dudas a través de palabras claves, compartiéndote vídeos y tutoriales interactivos sobre la solicitud que tengas en tus procesos académicos. Desde luego teníamos que contar con un canal al alcance de tu móvil. En WhatsApp podrás realizar consultas rápidas frente a tu vida universitaria. En Teams puedes agendar una videollamada y uno de nuestros asesores te brindará atención personalizada y responder a tus solicitudes de forma rápida y sencilla. Llámanos y resuelve tus dudas a través de nuestras líneas telefónicas. En Bogotá 601-744-0740 y en Medellín 604-604-0200. Centros de Servicio Universitario o CSU. Si eres de los que prefiere la atención presencial, tenemos más de 100 puntos a nivel nacional dispuestos para ti. ¿Tienes una solicitud y no lograste resolverla en el Smart Campus? Tranqui, en nuestro formulario web podrás crear requerimientos especiales. Tu correo institucional es como tu identificación personal en la U, ya que además de informarte sobre todo lo que sucede en el Poli, como eventos, convocatorias, becas y mucho más, también tienes beneficios de almacenamiento en la nube, suscripciones, entre otros. Politécnico Gran Colombiano